Aquí ya sigue creciendo, hay trocas por todos lados En Santana, California, fue donde ellos empezaron Hay sus trocas arregladas y motores alterados No se crean del corrido, el que ahora yo estoy cantando Ya lo por uno, ustedes mismos, andamos por todos lados Ya llegamos a Oklahoma, en Texas también andamos Se pasean en caravana, en Fontana, en Pasantana Tiran crucen por el abristo, he ido quemando llantas Al Erez y Arremanga, estos compas no se arrancan Somos una gran familia, nos miramos como hermanos Y si aún no se la jora, siempre vamos a ayudarnos Siempre humildes y sencillos, por algo son respetados A las fiestas y salidas, parezco bien preparado Légarse mucha cerveza, para gustos, desbailarinos Y mañana tira el cruce, con la tica de la galeros Ya me voy, ya me despido